si mire a antonio señor y cuando nancy escuchó la voz de antonio salió que tú eres la buena una preguntita vieja que fue lo que antes no te hizo tan grande antes te daba sí 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 yo soy decir soy yo que estoy hablando mira oye que fue lo que te hizo tan grande porque tú estaba muy ilusionado la línea la pregunta siguiente tú estaba enamorada de una vez dime la verdad porque todos lo sabemos nancy tú lo has helado mucho a él no yo no sé si después que tú caíte enferma que yo te llevé una cervecita te acuerdas la mañana la mañana cosa paola anoche está doña nancy aquí cosa que es rara que no si no viene de noche eso muy raro y antonio está buscando nada si le dijeron parece que un chismoso le digo no pero cuando antonio es un código de ellos cuando vi cuando vino antonio ella se fue mucho porque no Yo no estoy curando, porque no era la vida. ¿Por qué tú crees que ella la genera a mí? ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Ajá! Esta no te gusta la mujer que tiene, y ya tú quieres, y ya te vas a decir y anda. Múrate de mí ahora. Ella lo soltó, porque no daba nada. ¡Ay, Dios! Y tú no vas a ver, Paola. ¡Eso es ella! ¡No, Paola! ¡Ay, yo que me payan de que yo no llevo esa vida! Pero tú no la veía que lo mismo para usted, como que... ¡Una, tú, chata, casi! ¡Yo llevo a ella! ¡Yo llevo a ella! ¡Tú llevo a ella! ¡Y entonces! ¡Y entonces! ¡Nancy! ¡Y entonces! ¡Una mujer que no le gusta gastar! ¿Y entonces cómo se va a meter? ¡La roca que estaba ahí que se puede cocir ya! ¡Como Robert está andando con eso, entonces ahora él se cogió por eso! ¡Por eso que tú te vas a ir a la roca! ¡Yo te estoy llamando a Robert! ¡Yo te estoy llamando a Robert! ¡Yo te estoy llamando a Robert! ¡Yo te estoy llamando a Antonia! ¿Y por qué tú le hiciste ahí a la mujer que también tenía Antonia? ¡Yo! ¿Se la echaste tú? ¿Se la echaste tú? ¡Eso! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Que toda la mujer que es ella! ¡Esta mujer! ¡Puéntatele! ¡Puéntatela a un hombre que me la belleza y vaya a que! ¡O tú una mujer! ¡O una mujer! ¡O una mujer! ¡A que maldácele! ¡Tú llá grading! Nancy, ¿tú peleas por un hombre? Pues tú peleate por él, tú lo sacaste ahí. Ella no pelea, pero lo hace ahí. No valió la pena. No, no valió la pena. No, no valió la pena. No tiene su banda ahí. No, yo me voy a rebajar por mujer. Hay que pensar que es la batalla. ¡Oye, esa mujer! Yo me voy a rebajar por mujer. Vamos a ver si es una mujer. ¡Ay, mujer! ¿Ya dijiste que la echaste a Nancy? Sí. Bueno, no me voy a rebajar por pocas cosas. Sí, pero no me voy a rebajar como mujer. Yo soy una mujer con puesta, pero no le di las palmas que ella quería. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Nancy! ¡Ni caso! ¡Que se escriba! ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¡Asechando, madre! ¡Ay, tú sí está linda! ¡Ahora está ahí atrás de Nancy! ¡Ay, no! ¡Y lo que sea yo que le ponga caso! ¡Es que no es para mí, yo no sé para él! ¡Ven acá! ¡Antonio! ¡No es para mí! 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 ¡Ay, yo estoy celoso! ¡Que siga ahí! ¡Ven, hermano! ¡Nancy! ¡Dile! ¡Chúpate ese cajui! ¡Chúpate ese cajui! ¡Dile! ¡No es para mí! ¡Que siga celoso! ¡Gracias!